Música Bienvenidos amigos, esta mañana estamos conversando sobre blanqueamientos dentales y para ello tengo a dos grandes especialistas, el doctor Gabriel Galván y la doctora Karina Galván Muy bien amigos, interesante como prevenir estas manchas, hay algo que nos gustaría acotar verdad, como podemos prevenir Si, lo mejor antes de buscar un producto que nos aclare y que nos deje una sonrisa bonita sería visitarnos, ir al odontólogo Así es Hacer una evaluación previa, a ver si hay presencia de caries, de restauraciones que estén filtradas, de inflamaciones en sillas para poder, o sea, justamente ver si estamos en unas condiciones ideales para poder realizar este tratamiento, exactamente, este producto A veces es necesario generar un barrido, una limpieza previa antes de utilizar el blanqueamiento ¿Y hay alguna contraindicación para alguna persona que tenga alguna enfermedad sistémica o pueden acceder a este tratamiento? No, siempre y cuando estén controlados, eso podría hablar también Karina Mientras sea diabético no pasa nada, ¿verdad? Sí, no, 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 enfermedades sistémicas no son contraindicadas para el blanqueamiento, enfermedades orales como caries, como gingivitis Tenemos que hacer una serie radiográfica para saber si hay algún diente endodonceado que necesita ser re-endodonceado Porque permanecen lesiones o infecciones dentro del hueso, aunque no se vean clínicamente puede que estén Así es Entonces, esas son las contraindicaciones para hacer un blanqueamiento, por eso en realidad yo digo que no hay contraindicación La indicación es visite al odontólogo previo a hacerse un blanqueamiento A comprar algo en la farmacia Exacto, por supuesto Y ya que estamos tocando esto del blanqueamiento interno, ¿en qué momento se realiza el blanqueamiento interno? A ver, el blanqueamiento interno corresponde a nuestra especialidad que es la endodoncia Por ejemplo, si nosotros hemos tenido un trauma, un golpe o hemos sido sometidos a un tratamiento de ortodoncia en la edad adulta Puede ser que esa pulpa colapse, se necrose, se pudra Y eso viaja a través de los canalículos tiñendo el diente de marrón Entonces ahí hay que abrir el diente, colocar un producto especial dentro del diente Que puede ser complementado con un blanqueamiento externo con una cubetita Y a veces hay que re-endodonciar, porque parte de lo que tiñe puede ser que un error de la endodoncia De los que no son endodoncistas y la practican Es que el relleno que vamos a colocar dentro del diente después de extirpar este nervio No se deje donde debe, que es en la raíz Sino que quede en la corona La corona es la parte del diente que se ve cuando son reídos Entonces estos rellenos tiñen el diente Entonces hay que primero corregir ese error Quitar ese relleno de la corona Y de ahí un retratamiento de ser necesario Porque a veces solo hay que retirar un poco de material Y de ahí proceder al blanqueamiento interno Ya son temas de especialidad Pero es lo que podemos hablarlo lo más claro Para que pueda entender el público Porque en realidad este es un programa que invita al paciente A seguir al consultorio a los profesionales de la salud Así es ¿Cómo funcionan estas pastas dentrificas que prometen una sonrisa más blanca? Tenemos el daimo, tenemos un montón de pastas Las pastas blanqueadoras Blanqueadoras Yo te diría que podrían servir no para un tratamiento de blanqueamiento Sino para un tratamiento de mantención del blanqueamiento Para eso si las podríamos utilizar Como para prolongar justamente esa efectividad Ahora, hay que recordar que cuando uno se somete a un tratamiento de blanqueamiento Hay mantenciones o hay retoques que se hacen al año y medio El blanqueamiento no se va a mantener permanentemente ¿Y siempre y cuando siga la dieta? Siempre y cuando haya cuidado La dieta principal es durante el tratamiento Por la condición en la cual está el tejido del diente Está vulnerable Es como una esponja Entonces absorbe pigmentos Y aparte de eso Si come alimentos o toma líquido a baja temperatura Va a sentir tú un efecto de sensibilidad Entonces en ese proceso viene el cuidado Una vez que se termine el blanqueamiento Hay una etapa de remineralización Que se hace por medio de flúor Entonces una vez que se remineraliza el tejido Uno puede seguir su dieta habitual o normal Siempre y cuando no abusando de lo que sería café, té, bebidas muy ácidas Porque eso si va a hacer que se vaya perdiendo ese efecto aclarador que se consiguió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!